¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la quinta jornada de esta Liga BBVA con el Sporting de Gijón. En esta ocasión nos vamos a Vallecas en el segundo partido consecutivo como visitante. Recordad que ganamos 2-3 al Deportivo de la Coruña. Y para este enfrentamiento nos vamos a ver las caras con el crack de Dani Camochu. Como siempre, en la caja de la descripción, sus redes sociales para que le sigáis y le deis mucho amor. Y ya estáis viendo la alineación, 4-2-2-2, haciendo las rotaciones entre ellas, pues la segura de Nacho Cases. Creo que también rotará la delantera, con lo cual pues que pondré a Carlos Castro por el chino guerrero. Y también voy a poner a Alberto en la portería de nuevo porque, bueno, creo que el Pichu no sé si estará recuperado aún. Con lo cual, pues bueno, ya que Alberto jugó en la Coruña, le vuelvo a poner ahora. También vuelve Alex Menéndez al lateral izquierdo. Dicho esto, pues partido entre semana, ya sabéis que vamos muy justos a avisaros también que es el último partido de la Liga BBVA de estas simulaciones del Sporting en FIFA 15. El partido del domingo contra el Betis ya se vendrá en FIFA 16, con lo cual ya podréis ver toda la equipación de la Rayona Azul y demás para Zarnalia en el vídeo. Dicho esto, ya arranca el encuentro donde se acaba de centro de Danikamochu, ya veis que ven la movía. Y la primera ocasión, minuto 5, balón largo para Javi Guerra. Ojo, Javi Guerra que se la pincha con pierna izquierda, sale a Alberto. Alberto que hace la del retardo de agacharse a cogerla sin más. Y Javi Guerra muy fácil con la puntina, se la coloca pues peinándole prácticamente la cabeza. Una salida muy, muy, muy en falso de Alberto, ahí lo vais a ver mejor. Ya veis que ven la controla con pierna izquierda, eso sí, pero ahí veis como sale, pues como cogerla ya sin más. Y el balón pues que prácticamente le peina el pelo pelirrojo. Y bueno, pues al fondo de las mallas. La verdad que la finalización fue muy buena, pero me quedo con que el portero podía haber hecho bastante, bastante más. Con lo cual, 1-0, perdón, para Dani Camochu que nos colocaba la primera bolita en el marcador. Y tocaba remar a contracorriente, empezábamos muy, muy flojos. Y la verdad que el partido iba a seguir una tónica bastante, bastante parecida. Dicho esto, pues bueno, la ponemos en movimiento de medio. Pero la siguiente ocasión iba a ser de nuevo para Dani Camochu. Donde la tenéis con Jozaje para Trashorras, por dentro para Javi Guerra. Javi Guerra de nuevo con Bebé. Bebé más allá para Javi Guerra que se la pincha. Le va a Lorita, le tira el control orientado. Javi Guerra con la izquierda. Ahí veis el latigazo, por favor, de Javi Guerra medio cayéndose con pierna izquierda. Que se va al fondo de las mallas. Un pepinazo duro, duro, duro. Donde, bueno, ahí veis se la pincha. Hace un control con la derecha para dejarse la perfecta. Y la reventada con Bernardo encima. Donde Alberto ni siquiera se tira porque no la ve ni pasar. Minuto 20 y ya palmábamos 2-0. Un partido que se nos ponía muy cuesta arriba. Ahora, ojo, ahora la ocasión donde la teníamos con Sergio Álvarez cayendo a banda. Sergio Álvarez tranquilamente por dentro para Sanabria. Sanabria que se la coloca, se la orienta al golpeo. Sale lamiendo la red lateral, pero no pudo ser nada más. Mascarell cayendo a banda ahora con José Gepresionando. El balón atrás para Isma López por dentro para Joni. Joni que la pugna, la lucha, se la lleva, se la deja de nuevo a Sanabria. Sanabria que se gira, la revienta, le queda la pelota. Ahí a Carlos Castro y el remate mordido de Vaselina. Que Toño envía a córner. Una ocasión buenísima para Super Ratón. Y el remate con pierna derecha que sale por encima de la portería. El córner que iba a votar Joni con pierna izquierda. La deja Templar y en la punto penalti no llega nadie. Le queda la pelota a Mascarell. Mascarell que la lleva de cabeza, se la deja muerta a Sergio Álvarez. Sergio Álvarez con pierna derecha. Y el balón que sale rebotado. Y el cáncer, pero que de nuevo la despeja impecablemente Toño. Minuto 50 ya en la segunda parte. Mascarell con la pelota. La recuperación por parte de Camocho. La tiene ahora Javi. Guerra, balón largo para Bebé. Ojo Bebé, la velocidad que tiene Madre Miro no lo alcanza a nadie. La Vaselina de Bebé. Y de nuevo la bola al fondo de las mallas. 3-0. Camocho letal al 100%. Prácticamente cada ocasión que tuvo fue gol. Y ahí veis de nuevo que sale Alberto. Esta vez sí que la Vaselina fue bastante mejor. Y vamos a tener que mover banqueta. Y vamos a cambiar la formación a un 4-1-2-1-2. Y va a entrar Carmona para caer a banda. Ahí va a entrar el chino guerrero por Carlos Castro. Y vamos a intentar darle la vuelta a este marcador que estaba muy, muy complicado. Minuto 50 y... No, 55, sí. Carmona para Lorita. Lorita que la lleva. Conduciendo con los 6 puntos aún en la cabeza. Se va de 1. El balón en largo para Carmona que parece que no llega. Pero sí que llega. Intenta cazar a Ika Mochu pero no puede. Charlie Carmona. Ojo, el regate de Carmona ganando línea de fondo. El balón hay muerte. Y Sanabria que la empuja al fondo de las mallas. Se había tirado primero Guerrero en plancha. Mordiendo todo el tapiz. Y luego llegó por detrás Sanabria para empujarla a placer con pierna derecha. 3-1. Recortábamos diferencias e intentaríamos que este gol fuera el inicio de la remontada. Y lo veis. La jugada buenísima, la verdad, de Carmona en banda derecha. Zafándose del zaguero. Pero bueno, ahí la bolita que subía el marcador. Minuto 62. Recupera de nuevo la horita de primeras para el chino Guerrero. Halilovic con la pelota. Halilovic el pequeño. Wajilovic. Moviéndolo por dentro. Balón ahí para Sanabria. Sanabria que la tiene con la izquierda. Y de nuevo el balón que sale despedido. Una nueva ocasión. En esta ocasión la recuperaba Bernardo. Bernardo con pierna derecha. Balón perfecto para el chino Guerrero. El chino Guerrero la pincha. El chino Guerrero la aparta al larguero. Ojo el rechace. Se la lía la defensa el Toño. Y todo el mundo llega al chino de nuevo. Con pierna derecha. Justiciando entre el cancerbero y el palo. La reventada con el alma del chino Guerrero. Para colocar el 3-2. Ahí lo veis que viene primero a la pateada. Larguero el control. Que se iba adentro la chica a la defensa. Pero Guerrero llegó con todo. Y dijo me llevo por delante. Si hace falta Halilovic. La reventada que estallaba en la cara de Toño. Como podéis ver. Y el balón que iba al fondo de las mallas. 3-2. Había esperanza. Guajes. Teníamos la esperanza. Una esperanza que se iba a ver. Es fumada en esta jugada. Nacho. Por dentro para Trashorras. Trashorras que la mueve. Para Baena. Baena por dentro para Javi Guerra. Bebé. Bebé. Baena. Baena. Solo Baena. Y el gol. Alberto. Que en esta ocasión. Además de salir y de llevarse por delante al zaguero. Se tira completamente hacia el otro lado. O sea el golpeo va por su palo. Pero vais a ver como él se tira a tapar el otro. Yo no entiendo muy bien esto. Ahí lo veis. Pues bueno. Lo veréis mejor en las repeticiones del final. Porque hizo un extraño bastante importante. Habíamos remado. Remado para morir en la orilla. Ahora Carmona con la pelota. La pelota para Sergio. Sergio que la patea. Y la levantada increíble de Llorente. Levantando por los aires a Sergio Álvarez. El colegiado que señala la falta. Y que además muestra la cartulina al zaguero del Rayo Vallecano. Una muy buena falta. Minuto 90. La verdad que ya teníamos el tiempo demasiado encima. Y con el 4 a 2. Pues iba a estar la cosa muy muy difícil. Ahí veis la levantada. Como cae. Se restuercen. Cae uno encima del otro. Bueno. Se encaraba. Ahí creo que era Carmona con él. Y bueno. Una falta que íbamos a intentar tirarla con Jalilovic. Pero que bueno. Físicamente ya estaba en la mierda. Ni siquiera la levanta por encima de la barrera. Y el colegiado que tras la ejecución del balón parado. Iba a señalizar el final del encuentro. Aquí recuperábamos. Y cuando nos íbamos a ir hacia la otra portería. El colegiado. Pues eso. Pitaba el final. 4 a 2. Un partidazo de Dani Camochu. Lo dicho en la descripción. Pasaros por su Twitter. Seguirle. Decirle cosas bonitas como siempre. Muchísimas gracias Camochu. Me salvaste el culo en este partido en tres semanas. Y lo sabes. Y bueno chicos. Yo que más os puedo decir. Un partido que bueno. Hice lo que pude. No quisieron entrar. Camochu tuvo una efectividad de auténtico demonio. El bebé. Como sea en la realidad. La mitad que en el FIFA. Pues vamos a ir bien jodidos mañana. De acuerdo. Pero bueno. Bueno. Mañana. Que es hoy. Cuando estéis viendo el vídeo. De acuerdo. Esto lo estoy grabando el martes. Y nada. Como siempre. Invitaros a que dejéis vuestro like. Vuestro comentario. Que analicéis la alineación. Que penséis. Que comentéis. Lo que queráis. Si estuvisteis en la Coruña. Recordaros también. Estaréis viéndolo ahora en pantalla. Que tenéis un vídeo blog. Hablando pues del partido. Viéndonos allí por Coruña. Viendo la grada. Si estuvisteis en la zona de Ultravoix. Pues os podéis ver también. A lo mejor en ese vídeo. Y también recordaros. Que la Wikili previa. La tendréis justo antes del encuentro. Si el partido es a las 8. Pues a lo mejor hacia las 7. Conectaremos Wage 7 RSG. O sea. Alex y yo. Aquí a charrar un poquitín. A analizar los titulares. Los reservas. Las variaciones. Todo lo que nos depare. El partido a las 8. Y bueno. Pues poco más. Yo despedirme. Lo dicho. Si os gustó el vídeo. Pues os invito a que dejéis vuestro like. Si queréis suscribiros. Sois más que bienvenidos. Ya estamos casi en los 4.300 suscriptores. Y eso es una cifra que me encanta. Y nada chicos. Dicho esto. Recordad. La próxima jornada ya será contra el Betis. Domingo a las 12 en casa. Y la simulación en FIFA. Debutaremos en FIFA 16. Con las nuevas medias. Con los nuevos jugadores. Con las nuevas equipaciones. Y con el nuevo juego en general. Un abrazo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. Os dejo con la outro del auténtico. Y genuino maestro. John Bekaes. Un abrazo. Y chao. Y puxa Sporting. Joder. Con dos cojones. Vamos a ganar en Vallecas. El FIFA no nos va a tirar abajo el ánimo. Vamos joder. Vamos hostia. Pucha Sporting. Pucha los guajes. Y pucha Asturias joder. Vamos. Vamos a ganar en Vallecas. Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión He jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado